Si debido al informe de la personería de Bogotá en el que se señalaban falencias de conexión entre el C4 de la policía y el sistema de transporte masivo, visitamos el centro de control de Transmilenio, en el que las cámaras del sistema permiten hacer seguimiento al desarrollo de la operación, un lugar de prevención y acción. Así funciona el centro de control de cámaras de Transmilenio, con el que se evalúa no solo la operación del sistema, sino cualquier eventualidad que se presente. Este es el cerebro de la operación del sistema, acá llega cualquier incidente que se registre en esa operación. La personería distrital por medio de un informe destacó la importancia de mejorar la reacción e interconexión de las cámaras directamente con el C4 de la policía. Pueden cubrir 25 estaciones de las 140 estaciones que tiene Transmilenio, y los portales solamente pueden cubrir dos portales de los nueve portales con que cuenta Transmilenio. La policía del sistema de transporte masivo de Bogotá afirmó que el apoyo tecnológico es vital para la prevención y reacción ante los delitos. Es necesario vincularlo al C4, pero lo que también hay que resaltar es que aquí estamos ayudando, coayudando a todo ese sistema que tenemos en el C4. Inmediatamente comunicamos a esos policías que se encuentran en cada una de las estaciones de Transmilenio para que actúen de forma inmediata. El sistema integrado de transporte cuenta actualmente con 33.098 cámaras. Cuando hay algún reporte de seguridad, se traslada la información a los uniformados de la policía que hacen presencia en este centro de control. Sí es positivo, porque de todas maneras a que quede grabado la pinta que el ladrón a sí mismo los identifican y ya los tienen los fichas. Una cámara para ver el después del robo no es como algo que uno diga, bueno, pues ya nos robaron, ya qué. Actualmente hay 229 cámaras conectadas al C4, se evalúa una ampliación. La activación de la entidad distrital o nacional como la policía es prácticamente en tiempo real. Ya los mecanismos o los tiempos de respuesta dependen de los protocolos de cada una de esas entidades. Además, se informó que hay 30.417 cámaras instaladas en buses troncales y zonales que activan su grabación por medio del botón de pánico.